Ya estamos de vuelta en nuestro programa y continuamos aquí acompañándolos como siempre de 10 a 12 del día, casi digo a 11, que como he leído, como me dijo si era la hora, dije casi digo a 11. Es un poquito más largo, 10 a 12 y con repetición de 4 a 6 de la tarde también. También les quiero recordar que vean el programa de Luis Sandoval que le está yendo increíble, la verdadera historia a las 6 de la tarde de lunes a viernes en el cual muestra la verdadera historia de distintos famosos del espectáculo de nuestro país y del mundo. Tenemos un invitado a nuestro programa, muy esperado la verdad, Franco Parisi, ¿cómo estás Franco? ¿Nos escuchas? Sí. Ahí estamos, vamos a solucionar este problema de conexión pero lo estamos viendo ya en pantalla. Franco parece que tienes el micrófono apagado. Parece que está muteado. ¿Y cómo estamos ahora? Ahí, perfecto. Perfecto, perfecto Franco. Bueno, queremos hablar evidentemente de tu visita a Chile fugaz y por lo mismo partir por aquello, ¿por qué fue tan fugaz? Ah, porque tengo pega, tengo que trabajar, estoy lleno de compromisos así que me encantaría quedarme allá, especialmente el verano, pero no se puede, tengo que trabajar. Pero regresar a los Estados Unidos para ti debilita un poco tus opciones políticas o lo que está pasando con el PDG o no tiene nada que ver con eso porque la verdad que también estamos acostumbrados a tener más bien una relación a través de online. Yo creo que fue muy provechosa la visita. A uno siempre le gustaría tener todo, 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 pero no se puede tener todo en la vida. Así que, no, fue muy provechosa, fue muy bien calculado que fuera justo cuando estaban todas las directivas nacionales y todo el grupo de mujeres del PDG. Así que, no, yo creo que fue sumamente provechosa. Claramente me gustaría estar más presente, pero a diferencia de otros tengo que trabajar. Claramente, Franco Parisi, te saluda Mario Solís, muy buenos días. Realmente la visita tuya provocó literalmente un terremoto comunicacional porque llama la atención de partida. Has sido un ejemplo como candidato presidencial y de que lograste una tercera mayoría con una campaña totalmente innovadora. Ahora la pregunta es, ¿cómo te presentamos? ¿Te podemos presentar como precandidato presidencial o es una aspiración que estás dejando de lado? No, no, expert candidato. Mira, lo que yo aprendí es que en política, seis meses es mucho tiempo. Un año es demasiado y dos años es una eternidad. Así que, no, mira, vamos paso por paso. Se nos vienen grandes cosas. La elección de los constituyentes ahora, en un par de meses, es una tremenda e importante elección. Donde nos vamos a ver enfrentados a tres almas. El alma de Piñera, que va a querer una constitución egoísta, que acapara, que mantiene todas las desigualdades. Una constitución de alma de Bachelet, que nos va a querer imponer la agenda 20-30, lo cual es un desastre. Y una agenda del presidente Boris, que va a ser muy parecida a la constitución que fue un mamarracho, que rechazamos el 4 de septiembre. Y por lo tanto, nosotros queremos estar en una constitución que sea para la gente, con la gente y en la gente. Esos son los objetivos inmediatos. Y después viene la elección de gobernadores, alcaldes y consejeros municipales. Así que, no, hay mucho paño que cortar en un corto periodo de tiempo. Franco, por lo mismo, yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con que hay una sensación, que me imagino que es real, es más que una sensación, que tiene que ver con que los partidos se han ido debilitando y hoy tú puedes salir y preguntar a las personas, ¿tú eres del PPD? No, ¿tú eres de Democracia Cristiana? Menos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como que hay dos lados que se han ido debilitando que tienen que ver como con los extremos y más bien hay un centro de personas que no se identifican como con ningún partido, finalmente, de aquellos que son emblemáticos de nuestra historia política. Y eso hace sentir que tu lado ha ido creciendo muchísimo. ¿Tú lo sientes así o no? Tiene toda razón y muchas gracias por la pregunta, doña Carla. Lo que ocurre es que los partidos antiguos tradicionales estamos cambiando patrones de fondo por patrones de fondo. Eso es lo que está ocurriendo. Todos sabemos que se hace lo que Giorgio Jackson dice en el Frente Amplio. Todos sabemos que lo que dice Macaya se dice en Chile Vamos y también en los otros partidos. Nosotros no, nosotros le preguntamos a la gente. De hecho, para esta elección del constituyente, cualquier militante, cualquier militante del PDG puede inscribirse. Si hay más inscritos que ocupo, se hace una consulta de primaria. Yo creo que esa es la democracia que se viene. Nosotros creemos en la democracia digital y eso es lo que va a llevar a que nosotros podamos crecer significativamente. Sin embargo, estoy de acuerdo con usted que hay una desafección de la ciudadanía con los partidos políticos porque hasta ahora se ha mostrado que son solamente una muy buena agencia de pega. Si no, pregúntale a Boric y compañía. Yo tengo la sensación de que el partido de la gente ha logrado capitalizar de una forma importante la molestia de distintos sectores de nuestra sociedad. Sin embargo, hay quienes se indican que el partido de la gente sería más cercano a la extrema derecha. De cara a esta elección de estos consejeros constituyentes, ¿ustedes piensan hacer alianza con un partido que sí se reconoce como extrema derecha como es el Partido Republicano? Lo tratamos de hacer no porque sean de extrema derecha, sino porque los dos estados estuvimos porque primero haga una consulta ciudadana para ver si queremos o no queremos una nueva constitución. Yo creo que Chile sí quiere una nueva constitución, pero no es el momento. Por eso nosotros hablamos con ciudadanos, pero ellos estaban en un proceso de elecciones internas y no pudimos continuar con el avance. Nosotros hoy día, entre hoy día y mañana, estamos cerrando nuestra lista de candidatos que son 76 candidatos a lo largo de todo Chile y nosotros creemos que nos va a ir relativamente bien porque acuérdate que esta es una campaña corta y cara, muy muy cara. Esta está hecha para Chile Vamos, para la concertación y el partido del Frente Amplio que es bastante estrecho. Así que nosotros estamos yendo hasta ahora solos y es lo más probable que así va a ocurrir. Franco, ¿sientes que en algún punto tu forma de ser, de decir las cosas, en un país a veces que ha demostrado ser un poco todavía como tranquilo, convencional, de hecho se demostró en el plebiscito, ¿no? Como que todavía quieres ciertas cosas que se dejen que se hablen no tanto. En ese sentido, ¿te parece que tu personalidad que llega, que hablas del presidente Boric de una manera que le dice las cosas en su cara, cierto, Merluzo, etcétera? Todo ese tipo de cosas. ¿Tú sientes que te juegan a favor o en contra? Y si te jugaran en contra, ¿dejarías de hacerlo y te moderarías un poco o no? ¿Sabes lo que pasa, doña Carla? Y ya le vamos con la verdad. En Chile se vive asustado. En Chile se vive asustado, en Chile se tiene miedo. Por eso la gente te puede decir algo de espalda, pero cuando tú le cuentas y qué pasó, no te dan la cara. En Chile se vive asustado. Y tienen razón, porque la concentración del poder político, económico, social es muy grande. Es muy grande. Y lo que yo trato de hacer es decirle a la gente, tú tienes que ser el protagonista de tu vida y tu destino. Y para eso hay que hablarle directo, porque la gente no entiende. Mira, lo que ocurre en Chile es que la clase media y clase media emergente lo ahogan con problemas y presiones. Yo no conozco sociedad, claramente desarrollada como la nuestra, en que la clase media y clase media emergente no tienen tiempo para nada. Para nada. Los chilenos la clase media y clase media emergente la pasan muy mal. Y ahora que yo fui, los vi peor a la clase media y clase media emergente. Y por eso yo trato de entregarle un mensaje directo, sin tanto cuento, sino que directo a lo que está ocurriendo. Franco, ¿cuál es tu opinión? Y eso es lo que, ¿me puedo perjudicar? Sí, obviamente, porque hay gente que no le gusta que la gente entienda. Sí. Franco, ¿cuál es tu opinión acerca de, por ejemplo, situaciones como las que Gabriel Boric ha hecho, como de acercarse a personas en las cuales, en algún momento criticó muchísimo, como Michelle Bachelet o el mismo presidente, el expresidente Lagos, ahora acercarse a ellos para pedir ayuda. En ese sentido, lo que está pasando hoy día con la política, que se tienen que hacer estrategias, finalmente, ¿cierto? De unir, de hacer alianzas. ¿Eso a ti te parece bien que se muestren en la realidad? Es decir, ¿sabes qué? Yo sí necesito unirme con este partido, aunque quizás no piense como yo, pero para poder hacer un cambio real. Completamente de acuerdo. Es lo que tiene que hacer, pero no lo va a hacer. De hecho, doña Carla, mira, ha hecho todo lo que ha querido. Habitó a todos sus amigos. Destruyó la cancillería. La cancillería chilena, si no era la mejor del mundo, era bien respetada y valorada. Ahora somos un chiste. Es un chiste. Mire, echó a perder toda la educación pública. Recuerden que el Frente Amplio, George Jackson, y todos estos cabritos, estaban metidos en el Ministerio de Educación, en el segundo gobierno de Chile. Lo destruyeron la educación pública. Lo destruyeron. ¿Qué está haciendo en salud? Destruyendo la salud. Las ISAPRES quieren que mueran, y van a morir lentamente. Por lo tanto, yo creo que esos acercamientos son estrategias de marketing, pero no es verdad. Yo lo que yo esperaba, después del principio del 4 de septiembre, era que se tomara la decisión. O Bóric se bacheletiza, o bien vamos por el camino errado. Opto por el camino errado. Tú has sido bastante crítico y bastante ácido con algunos conceptos que me han sorprendido del personal. Este concepto de la economía merluciana, entre otros factores que yo creo que caracterizan tu discurso público. Pero yendo a lo puntual, la figura de Mario Marcel como Ministro de Hacienda, ¿cómo podrías calificar su desempeño en este momento? Vamos a retomar un momento la conexión con Franco Parisi. Exactamente. Que claramente, yo creo que de todas formas hay que destacar que la función crítica cuando tiene una labor constructiva, se debe utilizar. Y por lo menos en algunos puntos, sobre todo que tienen relación con la economía, que es como el fuerte Franco Parisi, de pronto conviene escuchar un poco cuál es su pensamiento. O sea, yo creo que todos los pensamientos se deben escuchar. Por lo mismo estamos también en, ahora las decisiones las toma cada uno, por lo mismo estamos en una democracia, ¿cierto? Y una palabra tan utilizada por el mismo presidente, ¿cierto? Que estamos en democracia. Pero muchas veces, claro, hay cosas que él cuestiona y que en algún punto, claro, algunos podemos estar de acuerdo, otros no, quizás en la forma. En la forma, claramente. Pero en el fondo tiene, yo fíjate que cuando lo escucho, en el fondo hay contenido ahí, pero en el tema que le planteaba yo, que tiene que ver con estas estrategias políticas que se tienen que dar ahora, porque vienen decisiones importantes, ¿cierto? Antes del 7 de febrero, hay que definir muchas situaciones. Entonces, la verdad es que Franco Parisi también habló que hay un Chile que no quiere nuevamente pasar por un proceso de una nueva constitución, que eso es algo que me gustaría preguntarle. De aquello porque hay como un país un poco cansado, ¿cierto? De tanto de elecciones, como también cuando estuvimos con el doctor Enrique París, que también nos decía que hay un pueblo cansado de vacunas y un pueblo cansado de elecciones. Cansado de elecciones. Sí. Y recordemos, uno de los aspectos de los cuales se limitaba la discusión del acuerdo constituyente, que finalmente terminó siendo firmado por todos los partidos políticos, estaba este planteamiento de la necesidad de un plebiscito de entrada, que finalmente no se llevó a eso. Claro. Un plebiscito que tenía que definir, si queremos un nuevo intento de constitución, queremos porque esta constitución que se va a discutir, donde se va a elegir estos consejeros constituyentes, donde hay este comité de expertos, hay una mesa jurídica, también no olvidemos que puede ser rechazada cuando llegue el momento de votarse. Absolutamente. Puede ser rechazada. Es una posibilidad. Y esa situación es la que te planteé la otra vez, que sea muy irrisoria, puede ser para la izquierda, porque finalmente seguiría la constitución escrita... En 1980. Exactamente. La constitución que para ellos es la constitución de la derecha, una constitución que no es porque se quiera cambiar para todos porque sea derecha, sino que porque hay muchas cosas que definitivamente necesitamos cambiar para que este país cambie y de verdad tome el camino y el rumbo que nosotros necesitamos, porque habían cosas que evidentemente quizás eran muy malas que estaban escritas ahí, pero había muchas otras que sí había que tomarlas y que ojalá se planteen nuevamente y se lleven a buen término, que tienen que ver con la salud, con las cosas más importantes, con la justicia, con la salud, con los temas que hoy día son de primera importancia en nuestro país. La primera necesidad. Hubiese sido importante tu plebiscito de entrada porque nunca nos logró quedar totalmente definido si ese 62% que votó rechazo el pasado 4 de septiembre era gente que no quería definitivamente una nueva constitución o era gente como lo dijo un sector también, queremos una nueva pero esta no. Yo creo que era más bien esa, fíjate. Puede ser. Porque finalmente todos votamos primero porque sí se escribió una nueva constitución y eso fue ampliamente... Es que está la diferencia porque no todos votamos en esa elección porque fue una elección voluntaria. En cambio, en este plebiscito el del 4 de septiembre era obligatorio, por lo tanto ahí sí se reflejó el padrón completo que no pasó cuando votamos el 25 de septiembre donde ganó el 80% pero de un porcentaje de chilenos, no la totalidad. Sí. Bueno, esa es una... Es una buena pregunta. Una discusión, la verdad, que ha sido larga y que ha tenido muchas y distintas respuestas y la verdad que todas ellas sí tienen su verdad pero no sabemos cuál es la... Nunca vamos a saber finalmente cuál es la única verdad porque yo creo que hay mucha parte de este país que finalmente después dijo que estaba muy mal escrita y que era un muy mal texto. Que había muchas cosas muy malas. La población no se veía reflejada, insisto, nos preocupamos en discusiones que no tenían mucho asunto para los chilenos. Sí, es que lo que pasa es que también varios pasos que estamos hoy día nuevamente viviendo una situación muy extraña porque hay una izquierda que es muy radical igualmente con la derecha pero esa izquierda no convive con la otra parte de la izquierda no tienen puntos en común igual que pasa en la derecha entonces por eso estas alianzas y estas cosas que tienen que decir bueno, paremos pongámonos de acuerdo y hagamos algo para que de verdad salga lo que queremos que salga. Yo tengo la percepción sí que después del fracaso del apruebo del 38% esa izquierda que era tan radical perdió mucha fuerza ¿por qué? de hecho ganó el rechazo y vimos que de inmediato bajaron las manifestaciones pasaron dos semanas quizás bajaron las manifestaciones en el sector de Plaza Italia o Plaza Dignidad como queremos decirle bajaron la cantidad de protestas ¿por qué? nos encontramos con una izquierda extrema que se agotó estuvo dos años peleando por una constitución y cuando estuvo la oportunidad de cambiar las cosas no lo pudieron hacer bueno sí, bueno una conversación queda para largo bueno, estábamos conversando con Franco Parisi también lo escuché decir que le habían preguntado por ser experto por participar del comité de expertos y él dijo que no como también lo primero que le preguntaste que tenía que ver con ser de nuevo un candidato a la presidencia también lo descartó pero sabes qué eso es parte de una buena campaña yo me recuerdo al año siguiente que Sebastián Piñera había perdido ante Michelle Bachelet me toca entrevistarlo y le digo ¿cómo lo presento? como candidato presidencial y él me dice no, yo no soy candidato estoy recorriendo Chile porque me encanta y claramente era un precandidato o sea es parte del discurso de un buen candidato bueno, de todas maneras queremos agradecer este contacto que tuvimos con Franco Parisi el estar con nosotros acá en Emprendidos desde Estados Unidos la verdad es que está pasando está con muchas cosas y se hizo un espacio para conversar con nosotros así que se lo agradecemos siempre porque es bueno siempre escuchar las distintas opiniones así que nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y continuamos con mucho más de Emprendidos gracias gracias gracias